Mi gente sota, buenas, buenas, que parroques como han estado, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Miguelo con 6ix9, Miguelo loco, y pues mi gente, el día tenemos un video muy chingón, muy pedido por muchos hace, ya tiene rato que quería hacer este video, pero por cosas del destino no lo había hecho y vamos a ir a los tacos más famosos de la central de abastos, los famosos tacos del pinzal no sé si recuerdan que ya tiene tiempo, tendrá como unos dos meses que grabé los tacos el cheran cuando grabé esos tacos, mucha banda me dijo, vete a los del pinzal mi carnal, sé que son más famosos los del pinzal que los del cheran buscadle y grabamos, donde se ubican, bueno, lo que tú sabes hacer Miguelocón y pues bueno mi gente, vamos a rifarnos un videito de los tacos el pinzal bueno mi gente, espero que les guste, recuerda suscribirte al canal Miguelo loco, Miguelo 6ix9 y pues bueno mi gente, seguimos aquí en la central de abastos, incluso ahorita voy a dejar mi diablo que está allá, allá está mi diablo, y nosotros vamos a ir a los tacotes mi gente, a ver que tal quedan bueno, comenzamos con el video y vamos a verlo gordo, pero con buenos sentimientos Miguelo pues bueno banda, ya fuimos a dejar el bonito diablo y vamos a dejar nuestro baberito en la bodega, y ahora si de ahí nos vamos tendos para los tacos el pinzal banda, y bueno, dejen dejo mi baberito y ahora si, vamonos a los tacos el pinzal, los más famosos de la central de abastos bueno, yo desde que he llegado aquí a la central, llevo 8 años aquí trabajando y siempre han dicho que los del pinzal, son los más famosos de calabastos en carnitas son los mejores de carnitas, ese business, vamos a comprobarlo y bueno, dejen, ahora si dejo mi baberito, y nos vamos tendidos para el pinzal banda y mi gente, ya llegamos al localito, que está acá vean, los famosos carnitas el pinzal banda vamos a ver el que tienen el que tienes ganas surtida amigo ¿cuál es surtida? échame dos y mi gente, ya nos pedimos dos taquitos, pedimos hortelitos y vean, igual que allá, tienen chiles, salsa roja este que es como tipo de color, no sé qué color sea las cebollitas y los limones vamos a prepararnos los bien chingón banda y yo ahorita ya dentro de las mesitas pues nos lo chingamos y damos las tres bandas pues déjenme lo preparo aquí mi gente, ya nos sentamos en una mesita banda y vean, vean igual les digo que es igual que yo siento que es lo mismo que el cheram banda no nos quieran engañar y vean, igual que allá no vi que tenían mesas disponibles como vi que había gente pero sí, hay mesas disponibles y pues bueno, igual tienen las cebollitas limoncitos, la salsa este de la chida unos chilitos curados y pues nada yo me pedí dos taquitos de surtida ya para no buscarle y pues déjenme lo preparo y yo ahorita volteamos las cámaras y les damos las tres citas banda igual, se me olvidó decirles pero ya me compré mi agua ven que últimamente he tomado puro refresco ahora estamos tomando pura agüita es de horchatita mi agua y bueno, pues déjenme volteo la cámara y le damos las tres como siempre bueno mi gente ya que están los taquitos vean, vean es el mismo tamaño digo que es el mismo tamaño que el de allá vean, es un tamaño decente no está chico pero tampoco está muy grande y pues vamos a echarle el limoncito banda vamos a echarle el buen limoncito buen limoncito espéreme, espéreme vamos a echarle algo de limón a mí sí me gusta mucho el limón un poco de limón y pues ya le había echado salsa pero le echábamos otra poquita más porque se ve en el video ahí está banda déjale el hecho más limón porque yo digo que yo como mucho limón no sé, no sé por qué pero yo como muchísimo limón vamos a echarle más limón banda ahora sí y pues vamos a darle banda provechito se ven igual que las del chelab mi gente igualito yo siento que son las mismas nada más que les cambiaron el nombre pero bueno muy buenas otra les digo a cómo cuesta cada taco y las cosillas que siempre digo en el video mi gente pero muy chingonas igual estas saben igual saben igualito saben igual pero bueno es que me acabo mis tacos y ahorita les reporto dónde están a cuánto cuesta cada taco y qué día saben y a qué hora cierran bueno provechito pues mi gente ya nos tuvimos un taquito del pinzal y lo que yo estoy viendo es que sí tienen poquita más carne aquí que en el chelab yo creo que sí aquí le echan un poquito más de carne el tamaño de la tortilla es casi el mismo y les digo que aquí está como que un poco más rústico porque pues ven que en el chelab tenían como que las pantallas y así aquí no aquí los precios los tienen en ese cartel de allá déjenme hago el zoom aquí en los precios y pues nada muy buenos igual les digo que saben igual que los del chelab este y pues nada las lamparitas se ven bonito pues está muy bonito el lugar digo que está haciendo que es lo mismo haciendo que es lo mismo nada más que les cambiaron el nombre pero bueno este yo siento que a ojo a ojo del buen cubero la neta siento que le echaron más carne bueno le echan más carne aquí que en el chelabanda pero bueno ahora sí que ahora sí que es lo que yo veo ¿no banda? pues déjenme acabo mi taquito y ahorita pues ya les digo a cómo encuesta cada cosa y dónde se ubican banda cámaras provechito y pues mi gente cuando terminamos con el video espero les haya gustado hecho entretenido muy chingón los taquitos de el pinzán que se creen que a ojo de buen cubero yo como vi si le echan un poquito más de carne aquí en el pinzán que en el cherán pero los precios son los mismos y yo sigo pensando que son los mismos que el cherán nada más llevan la técnica táctica de que les cambiaron el nombre pero bueno el lugar se encuentra en el cuarto pasillo de la QR y los precios son está igual igual que en el cherán le digo que es lo mismo el taco está en 25 el taco en trozo está en 38 y el kilo de carnita está en 320 con salsas y todo lo que te dan cebollitas ese pelo y pues bueno igual abren de 6 de la mañana hasta que acabe la carne dicen que por lo regular se viene acabando como la 1 o 2 de la tarde y pues bueno mi gente muy recomendado el lugar neta ahí comenten si quieren que hagamos ahora una comparativa el cherán contra el pinzán pues no lo podemos reparar banda y pues bueno ahora sí nos vemos en un siguiente video soy Miguel Oloco Miguel Oloco igual comenten si quieren que veamos algún lugar de aquí de la central de Abastos pues nos vamos a un lugar a comer a ver sus manjares de la central de Abastos y ahora sí bueno sus cámaras video corto pero muy bonito ahora sí vemos en un siguiente video y pues bye adoro los finales felices a ver sus maestros a ver sus maestros a ver sus maestros